El show con un tema muy especial que lo estrenamos en Montevideo y dice así, un, dos, tres, un, dos. Sobre el río voy hacia el Uruguay. Nada tengo que perder. Vamos a tocar. Sobre el río voy, el de color de león. Lugras vamos a tocar en el Uruguay. Sobre el río voy hacia el Uruguay. Nada tengo que perder. Vamos a tocar. Sobre el río voy. El de color de león. Lugras vamos a tocar en el Uruguay. Muchísimas gracias. 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 Gracias.